Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y bueno chicos, hoy el vídeo que os traigo es muy pero que muy top una especie de modo carrera que hemos hecho aquí con el Everton que se ha acabado esta jornada con el Everton, la 43 estaba todo muy empatado, así que vamos a ver si al final hemos ganado la liga que ha pasado en toda la temporada porque ha sido espectacular o sea, ha sido una de las mejores ligas que he jugado en OSM ¡Suscríbete! Y ahora chicos, vamos con el último partido del Everton que no lo vais a ver, o sea, le vamos a dar directamente aquí saltar y seguramente hemos ganado 4-0 porque ya lo he visto desde el móvil 4-0 con el Everton y la verdad que es una cosa espectacular Bien, bien, hemos ganado la liga chicos hemos ganado la liga pero la hemos ganado de una forma súper espectacular Bien, Everton chicos, primero de todo, estáis viendo primeros, o sea, esta liga es de locos el segundo el Chelsea con 95 puntos y el tercero el Fulham con 95 hasta el cuarto que es el Bournemouth lo ha hecho muy bien porque para tener el Bournemouth es complicado y lo ha hecho muy bien y tiene 88 puntos nosotros con el Everton, pues 96 puntos, lo hemos hecho muy, pero que muy, pero que muy bien aún así, como veis, ha sido complicada la liga 3 empates, 4 derrotas, pero bueno, se puede perder, se puede empatar también no vas a ganar prácticamente todos, todos los partidos y chicos, como vais a ver también, aquí en la lista de entrenadores me aparece el Everton objetivo 12, objetivo 12 gente, objetivo 12, así que bastante complicado con el Everton y lo que hemos hecho, espectacular, como veis 38 jugados, 96 puntos, 121 goles solamente en liga en copa los he contado antes y me parece que hemos marcado en 4 partidos de copa porque hemos llegado a la final en 4 partidos de copa hemos marcado 16 goles 16 o 18 goles, así que si le sumas acabamos la temporada con más de 140 goles y más o menos unos 25, 26 goles encajados que está increíble, o sea, está increíble, está de locos como estáis viendo gente, el valor de equipo ha sido mi mayor valor de equipo de siempre o sea, siempre, 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 este ha sido el mayor valor de equipo que he llegado, normalmente llegaba a este tipo de valores en la Winners' Cup en la Winners' Cup ya llegas a más tipo de valor pero en este caso, con el Everton en liga, fijaros que hemos llegado a 1327 millones, que es una auténtica locura es increíble, es brutal el segundo, el Fulham, que la he hecho increíble con 1026 y bueno, vais a ver un poco el equipo vais a ver un poco el equipo que, bueno, no, primero vais a ver primero, primero, primero vais a ver, chicos el calendario de partidos o sea, como hemos empezado, 3-0 2-2, un empate que no tenía sentido aquí el Chelsea nos ganó 4-1 me parece que durante toda la liga hemos sido cuartos, terceros, cosas así y luego, a mitad de la liga es cuando hemos apretado mucho más hemos ganado partidos importantes y es cuando nos hemos puesto primeros o sea, los primeros han empezado a perder puntos nosotros hemos ganado partidos y entonces nos hemos puesto primeros y por eso la liga ha acabado tan, tan, tan de locos pero fijaros, 4-1 por aquí normal, los partidos hacíamos 6-0 6-0, 7-0 perdimos aquí dos partidos que fueron importantes y que eso nos hicieron bajar del primer puesto luego ganamos 5-0, 8-1, 3-1, 5-0 1-0 a veces, que es normal contra el Fulham, 1-1 veis un poco más los resultados por aquí que tuvimos y que la verdad fueron bastante top y chicos, llegó la final la final tuvimos mala suerte o sea, pudimos haber usado Campus lo pude haber usado pero no sé por qué no lo usé y en este caso perdimos la final 2-0 que no me importa mucho o sea, hemos llegado a la final lo hemos hecho muy bien incluso sin haber ganado la copa pero nos expulsaron a Pedro Porro en el minuto 27 o sea, minuto 27 con 1 menos suele pasar esto si no llegamos a hablar de que en el minuto 27 no me expulsan a nadie hubiese sido otra historia seguramente hubiésemos hecho el 1-1 y ahí ya hubiese sido totalmente diferente la historia seguramente yo creo que al 80% hubiésemos ganado este partido lo que pasa es que 1-0 es lo que suele pasar o sea, ya 1-0 y tan pronto F en el chat F en el chat así que bueno, igualmente hemos hecho una liga brutal una liga espectacular de hecho, los últimos partidos fue cuando tuvimos partido ante el Fulham que era el primero luego tuvimos partido ante el Liverpool no sé partidos que fueron Pormund también partidos complicados y que al final pues los acabamos ganando los acabamos ganando y ahí estamos o sea, campeones de liga con el Everton y ahora sí un poco vais a ver un poco el equipo porque el equipo la verdad que está está muy pero que muy top Cristiano lo fiché hace poco no lo fiché hace mucho llegó me parece con 26 partidos un gol y una asistencia no sé o sea, llegó así ya del mercado así que bueno conmigo lo que lo ha hecho me parece que ha marcado en todos los partidos así que le doy un 8 no le voy a dar un 9 o un 10 porque no se lo merece un 8 Kiesa sí que está conmigo durante estos 15 partidos que ha jugado ha marcado 15 goles ha marcado 3 asistencias le voy a poner un 9 de nota porque la ha hecho increíble Zellig lo fiché porque vendía un delantero que tenía no me acuerdo a quién 17 partidos 8 goles 3 asistencias pero como veis valoración no sé si tenía 8 con 3 8 con 4 así que mientras estuvo jugó bien fue como un Benzema prácticamente no marca muchos goles no asiste mucho pero sí que aporta mucho al juego así que me dejo ahí también en un 8 tanto como a Cristiano como a Zellig Vinicius para mí se lleva al 10 o sea es el mejor el mejor jugador que he tenido y encima en forma si Vinicius ya por sí es el mejor jugador mejor extremo del juego extremo izquierdo pues o sea fijar las stats o sea en 37 partidos 33 goles y 12 asistencias increíble lo de Vinicius brutal o sea ficharlo porque es increíble para mí se lleva al 10 Blachovic ha jugado ha sido prácticamente el suplente cuando ha jugado lo ha hecho muy bien como veis 5 partidos 4 asistencias bueno 4 goles y una asistencia lo ha hecho muy bien así que yo le pondría un 8 también no le voy a poner lo mismo o sea más que a Cristiano y más que a Zellig le voy a poner un 8 o sea los delanteros no ha habido uno que tú digas ha hecho la diferencia todos lo han hecho bien o sea no ha habido uno que lo haya hecho mal Giovanni lo fiché también 25 años extremo izquierdo prácticamente no ha jugado porque ha jugado Vinicius las veces que ha jugado lo ha hecho bien un gol cero asistencias pero valoración más de 8 y algo ha jugado bien un 8 también o sea más no le puedo poner o sea Vinicius 10 Giovanni 8 Tecatito Corona me ha sorprendido mucho suele funcionar muy bien o sea como estáis viendo 9 partidos 10 goles y una asistencia le pondría un 8 y medio 9 8 y medio 9 por ahí porque todas las veces que ha jugado lo ha hecho muy bien así que ha sido un suplente top entre 8 y medio y 9 un al solamente para vender vamos con Bellingham chicos 19 partidos 2 goles y 6 asistencias es verdad que ha tenido no sé por qué se me ha lesionado tanto no sé o sea se me ha lesionado bastante la verdad que no ha tenido tanta continuidad o sea le voy a poner un 7 y medio sabiendo su potencial que puede ser de los mejores del juego le voy a poner un 7 y medio en esta temporada ha jugado 19 partidos Ruiz los partidos que ha jugado 19 partidos 6 asistencias también le voy a poner un 7 y medio tampoco es que me haya sorprendido mucho Gabi increíble me parece que se van 9 y medio no se lleva el 10 no se lleva el 10 porque el 10 se lo lleva Vinicius pero este se lleva el 9 y medio o le pondrías poner el 10 de los centrocampistas o sea 35 partidos 10 goles y 14 asistencias lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien así que para mí venga 9 y medio Soboslay las veces que ha jugado ha rendido bien valoración tiene 8 con 4 16 partidos 1 gol 7 asistencias le voy a poner un 8 y medio lo ha hecho bien las veces que ha jugado Olmo más de lo mismo le voy a poner 8 pero sí que las veces que ha jugado lo ha hecho bien 2 goles 1 asistencia tampoco me esperaba mucho de él son centrocampistas ofensivos que según la táctica era más para defensivos pero hemos usado ofensivos porque no había defensivos y Depol las veces que ha jugado 0 goles 0 asistencias pero un 8 y algo de valoración así que ha jugado bien y ya está le vamos a poner un 8 o sea de aquí Bellingham 7 y medio Ruiz 7 y medio también Gabi se lleva el 9 y medio Soboslay vamos a ponerle un 8 Olmo le vamos a poner un 8 igual y Depol bueno Soboslay vamos a decir 8 y medio Olmo 8 y Depol 8 ya está o sea nada más Bergus también es para venta y vamos ahora con los suplentes bueno con los defensas defensas este ha jugado un partido conmigo o sea porque lo acabo de fichar así que el único partido que ha hecho lo ha hecho bien lo ha hecho muy bien le voy a poner 8 y medio porque fue lo que sacó en uno Méndez le voy a poner 9 y medio porque fue el titular durante toda la temporada estáis viendo 27 partidos un gol nuevas asistencias lo hizo increíble 20 añitos para mí es el mejor lateral del lateral izquierdo del juego además súper joven así que me cojo con Nuno Méndez sobre todo para tener defensa atrás defensa profunda que no ataque los laterales ha dado 9 asistencias o sea es de locos lo ha hecho muy bien entonces Rui le voy a poner 8 vamos a ponerle 8 porque no lo he visto más ha jugado un partido ha sacado 8 y medio y Nuno Méndez le voy a poner el 9 y medio así que bueno Vince Bani no sé o sea ha jugado 8 partidos cuando Nuno Méndez estuvo cansado y como veis le tengo que vender a Vince Bani porque es que no me sirve me voy a quedar con Rui y con Nuno Méndez pero con este no me voy a quedar a este le voy a poner 7 y medio no me sorprendió para nada pero bueno ha sido suplente ha rendido lo suyo Pedro Porro le voy a poner un 8 17 partidos 3 goles 2 asistencias valoración aparece ahí 8 pero ha sido 8 con 2 ha jugado bien pero sí que le voy a poner un 8 o sea creo que se merece 8 y medio pero por la final por la roja porque hay veces más de una vez que es bueno suele tener amarillas rojas no sé le dejo en 8 y ya está no tiene más Cristensen ha sido mi titular 30 partidos 2 goles 4 asistencias y Hernández también 37 partidos 2 goles 4 asistencias le voy a poner 8 y medio a los 2 o un 9 un 9 a los 2 han rendido muy bien los 2 y luego tenemos por aquí a Di Lorenzo que ha jugado 19 partidos un gol 5 asistencias le voy a dejar un 8 un 8 tranquilamente que ha sido prácticamente se han ido turnando Pedro Porro ha jugado algunos partidos Di Lorenzo ha jugado algunos partidos mitad y mitad así que bueno los 2 un 8 no ha habido uno que tú digas uno de los 2 que lo haya hecho mejor prácticamente lo mismo y porteros chicos pues tengo por aquí a Pickford que ha sacado un 7 yo a ver en los porteros es diferente la nota un 7 es como un 9 gente un 7 es como un 9 así que se ha sacado un 7 le voy a poner un no sé un 8 y medio 8 8 y medio lo ha hecho bien las veces que ha jugado y luego prácticamente para mí el titular ha sido Courtois que lo ha hecho increíble las veces que lo he tenido ha tenido un 8 o sea que es como un 10 en OSM para mí Courtois ha sido un 9 y medio es el mejor portero del juego y se ha notado la diferencia entre cuando ha estado Pickford y cuando ha estado Courtois o sea cuando ha estado Pickford han habido goles en contra cuando ha estado Courtois prácticamente ha sido sin goles en contra o sea portería cero así que me quedo con Courtois y la verdad Courtois 9 y medio así que bueno esa ha sido mi plantilla seguramente vamos a jugar la Winners Cup vamos a tener no sé si 1500 de valor no lo sé pero esta ha sido la plantilla con más valor que he tenido y la verdad que ha sido una temporada espectacular y la quería compartir con vosotros y bueno gente quiero que me dejéis en los comentarios qué temporada ha sido la más espectacular vuestra cuál os ha gustado más y bueno dejad los comentarios dejad un buen like y nos vemos chao